La verdad que venimos trabajando fuertemente en todo lo que es la concientización de las personas, pedirle siempre a la gente que tome recaudos, que aquellos que se pueden quedar en sus domicilios que lo hagan porque creemos que es fundamental para estos momentos donde estamos transitando este aislamiento y este aislamiento se previene el contagio de esta manera, quedándose en sus hogares cumpliendo con lo pedido tanto a nivel nacional como a nivel provincial, creo que la necesidad de quedarse en sus hogares por parte de los vecinos es fundamental para los primeros meses, se estiman meses complicados para lo que viene y bueno creo que la gente debe tomar conciencia, siempre pedimos y sugerimos que se queden en sus hogares como también tenemos distintos trabajos sugeridos desde la administración comunal y siempre estamos trabajando permanentemente con nuestros vecinos, desde el comercio hemos establecido una banda horaria que para apertura de comercios se lleva adelante a través del horario de las 8 de la mañana hasta las 16 horas, dentro de ese horario el comerciante puede trabajar la cantidad de horas que lo requiera, puede trabajar la cantidad de horas que lo necesite, pero nosotros debimos establecer esa franja horaria para poder trabajar en conjunto con la comisaría local para poder llevar adelante los operativos, ya que las comunas como las nuestras no cuentan con muchos operarios, con muchos agentes para el control y bueno el comisario viene haciendo un trabajo muy importante en la localidad, lo venimos desarrollando en conjunto, también los estamos haciendo con la inspectora de tránsito de la localidad, estamos trabajando en los controles, estamos trabajando en todos los operativos que sean de concientización, nosotros hoy debemos controlar, debemos sugerir a la gente que se quede en sus hogares, en sus domicilios, siempre haciendo de la manera más amigable, pero siempre con la necesidad de hablarle al vecino, y de que el vecino colabore, nosotros siempre estamos trabajando y orientando a todo lo que tiene que ver con el uso consciente de los productos de higiene, recomendamos a los vecinos distintas formas de prevenirse, trabajamos con el comercio, comercios responsables que vienen trabajando muy bien, donde se realiza la higiene correcta de todos los productos que ingresan, tanto como mercaderías a los comercios, como los que salen, y los cuidados que tienen que tener ellos, eso en una primera medida, después a las personas siempre le pedimos que tengan el control en sus hogares, bueno, hay diferentes y ya muchos videos, audios generados, donde se le recomienda a la gente realizar la higiene necesaria para poder estar en contacto con el exterior y volver a sus domicilios. Creo que esto es una de las medidas que debe tener en cuenta el vecino, y también nosotros trabajamos en otra materia, que no solamente tiene que ver con hoy el coronavirus, también estamos trabajando con fumigaciones, pulverizaciones, perdón, en el área urbana, y en la periferia, donde tenemos por ahí acumulaciones de agua, bueno, trabajando con pulverizaciones para evitar la proliferación de mosquitos, dengue y chikunduña, que lo estamos haciendo a través de una empresa local, donde, bueno, tenemos todos los requerimientos aprobados por la empresa y todo lo que se requiere para realizar este tipo de pulverizaciones. Hicimos una pulverización la semana pasada, vamos a estar haciendo un refuerzo en esta semana y luego vamos a volver a realizar una aplicación en los próximos 7 días. La verdad que es un trabajo arduo que venimos llevando adelante, tanto del equipo de gestión como del trabajo con los operarios, porque podemos tener el vínculo fluido con nuestros operarios, con nuestros trabajadores de la comuna de San Carlos Sud, que estamos realizando la recolección de residuos y estamos poniendo un día específico para la recolección de ramas y malezas. Por eso siempre le pedimos al vecino que tenga recaudo, que colabore con nosotros, porque de esa manera mantenemos el pueblo limpio y ordenado, que es lo que buscamos. Siempre y cuando nos permitan, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, vamos a ir incorporando los servicios que no estamos pudiendo brindar y que son de necesidad también. La verdad que es una situación muy difícil que nos toca atravesar como administradores, como gestión en las diferentes comunas. No hablo por mí, pero se le hace muy difícil también a otros presidentes de comuna poder llevar adelante estas crisis con los recursos que nosotros contamos. Pero creo que estamos permanentemente todos en contacto y estamos haciendo un trabajo que da orgullo ver cómo estamos conectando y cómo estamos conectados entre comuna y el área social y el área de salud. Por eso también estamos trabajando fuertemente con la red de instituciones que son nuestros referentes locales y son en los que nos apoyamos. Así que bueno, cualquier otra comunicación que quieran mantener, ya saben, pueden llamarnos y charlamos.